¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video, espero que se encuentren muy muy bien. El día de hoy, como ya pudieron ver en el título, pues voy a aplicarme un tinte. Como pueden ver, mi cabello está con varios tonos, o sea, se ve aquí amarillo, se ve naranja, ya tengo bastante raíz, no, no, no. Entonces, bueno, el día de ayer la verdad es que yo misma me hice una decoloración en la parte de aquí, porque ya saben que a veces me da por hacerme experimentos en el cabello. Y bueno, prácticamente este video es para que ustedes vean el cambio, ¿ok? No es como que les enseñe cómo se pone un tinte, qué tonos y por qué sí y por qué no. Entonces, bueno, este es como un cambio, un antes y un después. Y el tono que voy a estar aplicándome es el 7.3, es un rubio dorado, son esos que pueden ver por aquí. Y, oigan, pero ahorita estaba chequeando que yo siempre escojo, como les decía, tonos tipo para que se me vea como muy blanco lo más claro, no sé. Este, y siempre me fijo que sean como cenizos para que me tape estos tonos rojizos y naranjas, ¿no? Y amarillos. Y este creo que no dice, o sea, yo me guío por eso, no por la cajita. Entonces, bueno, de todos modos vamos a ver cómo es que queda este cambio. Como ya saben, esto trae su crema reveladora, que es esta cremita reveladora. Trae su crema colorante, ¿ok? Trae su ampolleta, este aceitito que se pone antes de aplicarte el tinte y que siento que es muy bueno. Y su tratamiento nutritivo. Este igual se pone después de que te enjuagas tu tinte, te lo pones como de medios a puntas y siento que sí el cabello como que siente más suavecito, ¿no? Y siento que ayuda como a contrarrestar esa resequedad como del cabello, o sea, esto como que queda, ¿no? Entonces, bueno, también trae su instructivo y trae los guantes, que bueno, los guantes gran ayuda nos hacen, o sea, nos ayudan bastante, pues, los guantecitos. ¿Ok? Así que, bueno, por aquí les voy a estar dejando un videíto de cómo se ve por la parte de atrás. Y ahorita regreso para ver cómo es que queda. Ok, antes de comenzar a aplicarme el tinte, voy a utilizar la ampolleta capilar de medios a puntas. Y bueno, en la parte de enfrente, porque me hice la decoloración, la voy a aplicar un poquito. Ok, entonces, bueno, para distribuirla súper bien, nada más, pues, cepillo mi cabello y ya. Ahora quiero que chequen las puntas, cómo están. La verdad es que sí se maltrataron bastantito. Y bueno, a este punto mi cabello se está oscureciendo bastante. Me da miedo. A ver cómo queda. Ok, ya está. Tres, dos, uno. ¿Qué tal? Pues bueno, se oscureció bastante. O sea, en la cámara sí se ve un poquito más... Es que, ¿saben qué? Se ve como un tono chocolate. Se ve así, pero me gusta. O sea, me gusta cómo se ve. Incluso yo estaba como que pensando si escogieron un tono chocolate. Pero bueno, así es como me quedó. Entonces, me gusta cómo se ve. Al final de cuentas, pues, es un tinte. Y esto se va a deslavar. O sea, el color se va a deslavar. Los mechones se van a deslavar. Mis mechones ya no hay nada de mis mechones. Entonces, pues, se va a deslavar, ¿no? Pero sí, no sé. No sé por qué se ve como tan... Tan... Tan oscuro. Porque sí se ve un tono chocolatoso. Pero bueno, me gusta. Me gusta cómo se ve. Y pues sí, prácticamente cubrió esos cinco tonos casi casi que traía. Ahorita ya son menos. Ya se ve menos. Y pues me gusta cómo se ve. Vean esto. Se ve lindo, ¿no? Y así es como se ve aquí en la luz. O sea, yo siento que sí me oscureció. Bastante. Entonces, bueno, vean. Así que, bueno, por mi parte ha sido todo. Y espero que este video les haya gustado. Que les haya servido a ustedes. Díganme. Yo sé que van a llegar aquí muchas que son... En realidad, pues, si son expertas y profesionales. ¿Qué pasó? ¿Por qué tomé este tono? ¿Qué onda? Yo quería otro tono más claro. Y me llegó. Ustedes con confianza, díganme. Así que, ahora sí, nos estamos viendo en un siguiente videíto. Bye. 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 Gracias.